Nos vamos con Marta Sánchez. Estamos hoy con ella y le pregunto a Débora si yo no sé si ella se esperaba este éxito. Débora. Así es, Inmaculada. Yo creo que esto es una revolución. Bueno, como os contaba antes, estamos interrumpiendo una sesión de fotos que llevamos desde esta mañana esperando para estar con Marta Sánchez y, bueno, es una de las noticias del día, puede ser, yo creo, ¿eh? Estamos todos en informativos y periódicos, todos. La verdad es que estoy, vamos, alucinando de todo lo que ha pasado abrumada. Esa es la palabra. Tú no te esperabas, ¿no? En ese momento que dices, bueno, voy a cantar el himno de España, por lo que sea, no te esperabas. Jamás en la vida me hubiera imaginado que se iba a liar esto, pero vamos, pero ni en mis mejores sueños. Oye, ¿y en qué te inspiras para componer esa letra para el himno? Pues me inspiro en querer volver, en la añoranza que sentí en Florida cuando estaba con mi hija. Estuviste tres años allí. Sí, y surge hace ya un poquito de tiempo, un año y pico, pero lo dejo aparcado y lo olvido un poco. Y la vuelvo a retomar la idea cuando surge el concierto de la Zarzuela, del Teatro de la Zarzuela, Piano y Voz, y estoy mirando con mi director musical el cómo cerrar el concierto, con qué canción hacer los vices, y de repente un día en la oscuridad de mi cama, de mi cuarto, digo, uy, y si termino la letra que había empezado allí y cierro el concierto con el himno, digo, al principio, pues no sé, tenía reticencias, no sabía muy bien si me iba a atrever, pero... Fuiste osada. Sí, he sido un poquito osada. No, no, pero en positivo, a mí me encanta, ¿eh? Creo que lo he hecho con todo mi cariño, con todo mi respeto y con toda la intención de que sea un orgullo para todos una canción que creo que es la menos mimada de este país. Oye, y creo que, claro, ahora después del éxito del himno, la letra que has puesto al himno, ¿qué va a hacer Marta Sánchez, por ejemplo, pasado mañana? Pasado mañana vuelvo a Argentina, me voy a cantar al Teatro Colón con más españolas, que tenemos allí un concierto y una semana de promoción allí, o sea que me voy de España unos días para que se calme esto cuando vuelva allá. Para que pueda comer, merendar, cena tranquila, porque no os imagináis la locura de medios que hay aquí, hemos hecho cola, nos va atendiendo a todos estupendamente. Una cosita que te iba a preguntar, ¿es cierto que ha habido llamadas oficiales? Bueno, se ha pedido mi teléfono en algún ministerio y tal, pero... De cultura puede ser, ¿no? Sí, 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 y luego también me han puesto algún whatsapp y tal. ¿Y Twitter? ¿Hemos visto que el presidente del gobierno y distintas figuras de la política? Increíble, nunca pensé que iba a pasar algo así. ¿La lagrimilla ha salido en algún momento de emoción? Sí, sí, esta mañana he llorado en una televisión porque estaba muy emocionada, la verdad, y muy agradecida con todo lo que me está pasando. Muchas gracias a todo el mundo, la verdad. La Copa del Rey, todos ahora los que hemos disfrutado con el himno, yo tengo que decir que cuando te escuché ayer y te llamé por teléfono, estaba también emocionada y pensé en la Copa del Rey, que lo piensan todos. Bueno, no me quiero hacer ilusiones, de verdad. Si sucediera algo así, bueno, voy de cabeza y feliz de la vida, pero no me quiero hacer ilusiones. Bueno, hay muchos medios esperando. No me cantas el himno, ¿verdad? No, ya me lo han metado. Pues no, nos quedamos aquí, a ver si me da algún consejo a mí, porque está estupenda, está guapísima Marta Sánchez. Estás muy guapa. Chao, chao, adiós. Bueno, a ver si lo vemos en la Copa del Rey, a ver si es verdad.